Milenio Opinión Conciencia, hoy presenta Recuperación Verde Por Patricia Armendariz Me vacuné contra el COVID en Pijijiapan, Chiapas. Nos invadía a los vacunados un sentimiento de júbilo, unión, agradecimiento y esperanza después de que nuestra sociedad ha permanecido en jaque por casi un año ya. Sin embargo, la situación de los manglares que distinguen a este espacio, que ves a la reserva de la biosfera La Encrucijada, en plena convivencia con tiraderos de PET y basura y a solves de los ríos amenazando la biodiversidad, hace mi júbilo momentáneo. Para que la recuperación que viene sea duradera y resiliente, necesitamos evitar el regreso a las actividades y patrones de inversión basados en reactivar el consumo incontrolable. Las emergencias ambientales mundiales, como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, podrían causar daños socioeconómicos mucho más graves que el COVID-19, y han sido solamente soslayadas ante la crisis reciente. Los paquetes de recuperación económica no pueden limitarse simplemente a recuperar las economías y los medios de vida. Tienen que impulsar cambios estructurales para reducir la probabilidad de futuras crisis e incrementar la resiliencia de la sociedad frente a ellas cuando se materialicen. Los efectos del cambio climático, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad y la mala salud de los océanos ya están causando un sufrimiento enorme en todo el mundo, y esconden otras vulnerabilidades sistemáticas de la economía global que podrían llegar a eclipsar la crisis actual. La inversión en la infraestructura natural, como la reforestación y la restauración de los manglares y humedales, no solo permite mejorar la resiliencia ante los efectos del clima de manera sostenible y rentable, sino que también ofrece oportunidades de empleo e inclusión similares a las inversiones en infraestructura artificial. Debemos en lo posible ceñirnos a los lineamientos internacionales para muchas de estas dimensiones, como el Acuerdo de París, las metas de Aiki para la diversidad biológica y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU también marcan un rumbo para garantizar la plena integración del desarrollo social y el bienestar con los objetivos ambientales. No podemos bajar la guardia. Necesitamos una recuperación verde. Patricia Armendariz, en Milenio Opinión.